Hola, buenas tardes a todos, soy Erika Benedict, bienvenidos al canal. Nuestro viaje por el mundo del interiorismo de lujo no puede parar y hoy descansamos y descansamos precisamente en la suite principal y os quiero explicar cómo decorar la suite principal, es decir el dormitorio, de una forma para realmente poder relajarnos, para estar a gusto. La suite principal debe ser como nuestro refugio, como un oasis de calma, de relax total. ¿Y esto cómo se logra? A través de una buena distribución de los muebles funcionales, los colores muy importantes y algunos que otros elementos funcionales pero decorativos a la vez. Pero todo esto os lo quiero explicar en este vídeo, así que os doy la bienvenida a todos, gracias por viajar de nuevo conmigo, haciéndole este mundo un lugar un poquito más bello. Y esto lo conseguimos a través de la conversión de ruinas en hogares de lujo. No olvidaros de suscribiros al canal, os dejo el link aquí. Y si hay cualquier duda con un proyecto de interiorismo que estáis posiblemente pensando en realizar, Instagram es la mejor forma de poneros en contacto conmigo. No os hago esperar más, os tengo que despertar para que seguiros relajándose un poco en la suite principal y os quiero explicar cómo convertir este lugar en un oasis de calma. Bienvenidos a todos. Hay varias partes absolutamente imprescindibles y muy importantes a la hora de proyectar un diseño del dormitorio principal y hay un elemento clave que es el cabezal. Que es un elemento decorativo pero funcional a la vez. Y esta pieza tiene que ser forrado en tejidos naturales, colores, gris, gris perla, marrón chocolate, algo más oscuro o algo más claro, depende mucho del proyecto, del diseño en general para la suite. Pero es una pieza fundamental y ahora se ha puesto muy de moda los cabezales extra grande, tamaño XXL. El cabezal es un elemento muy importante y más importancia hay que darle a través de los colores o el tamaño y el color debe ser malo y grande, más grande, mejor. Pero también se puede hacer únicamente con un tejido completamente liso porque el cabezal mejor dejarlo liso, nada de estampados. Y para los amantes del lujo de verdad, ¿por qué no forrar la pared detrás del cabezal en el mismo tejido o con unos estampados, por ejemplo, en geometría? ¿Por qué no? Y si hay un color en el mundo del interiorismo de lujo que siempre destaca por su funcionalidad, es el color blanco, blanco roto o crema. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí en las cocinas, pero no solamente en las cocinas es un tono perfecto, sino también para salones y para dormitorios. Y hablando de los salones, aquí os dejo otro vídeo muy interesante sobre la decoración de los salones actuales. Pero volvemos a los dormitorios principales, a la suite. ¿Os dais cuenta que el ambiente que puede generar un color blanco roto en estos espacios, por ejemplo, con una cama con dosel, que se llama en inglés Four Poster Bed, con cuatro palos para aguantar las cortinas que envuelven la cama? Una cama muy lujosa, elegante, perfecto para una suite donde queremos conseguir un ambiente muy veraniego, muy fresco, con colores muy lisos, con una tapicería prudente, discreto, casi un soplo de tapicería. Y ahora tenemos que hablar de los elementos decorativos, pero funcionales a la vez, como por ejemplo, los cojines. Lo hemos visto también en los salones de diseño contemporáneo clásico. Aquí os dejo un link. Los cojines son importantísimos y en los dormitorios principales vemos muy poco estampado en los cojines. La mayoría son cojines muy discretos, con distintas tonalidades, pero sin grandes estampados, porque la suite es el lugar donde nos tenemos que relajar, entrar en un sueño profundo. Pero también la suite puede ser un sitio donde a lo mejor nos apetece tomar una tarde libre, sentarnos en el sofá y leer un libro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y en muchas ocasiones, las casas grandes que he decorado, sí hay espacio en la suite principal. ¿Por qué no colocar un sofá delante? Es pura tendencia. Y hablando de tendencias, aquí os dejo otro video de las tendencias de casas de lujo. Es algo muy interesante porque el mundo del lujo juega con sus propias reglas. Y si os fijáis bien, un sofá puede crear un ambiente mucho más acogedor. Aún un sofá o una panqueta delante de la cama. Sobre todo, tapicería en abundancia, color liso muchísimo mejor. Pero la tapicería es algo imprescindible en la suite principal. Para forrar las paredes, para las cortinas, los cojines, la manta encima de la cama. ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado este video sobre los dormitorios principales. Son lugares muy importantes dentro de nuestra casa donde caemos rendidos en los brazos de Morfeo. Donde nos relajamos y a lo mejor nos tomamos una tarde libre para leer un libro. Pero descansar un rato simplemente por eso es tan importante crear un ambiente relajante. Y esto, lo habéis podido comprobar, se logra a través de tejidos naturales, colores lisos, poco estampado. Pero con una abundancia de tapicería. Es muy importante la tapicería con cojines, con cortinas, con moqueta, por ejemplo. Pero también otro elemento funcional muy importante, moqueta. Cuando andamos descalzos es muy agradable una moqueta en el suelo de la suite principal. Y también os tengo que presentar los vestidores, los paños de la suite. Tenemos mucho trabajo por delante. Y os agradezco que me habéis acompañado de nuevo por este viaje del mundo del interiorismo. No olvidaros de suscribiros al canal. Os dejo el link aquí. Y si hay cualquier duda con un proyecto de interiorismo que tengáis en mente, ¿por qué no poneros en contacto conmigo a través de Instagram, por ejemplo? Así que os dejo descansar, disfrutar del día y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.